¿Cómo estamos? Bienvenidos a Es Otro Show, aquí en Mi Gente 3.0. Ustedes saben que este es un programa donde tenemos artistas de primera categoría que nos cuentan su vida, también hablamos de su música, de sus lanzamientos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que sucede. Estamos presentes en 14 países. Hoy, aquí en el set de Es Otro Show, tenemos unos manes chéveres, unos manes bacanos, exponentes del vallenato. Yo creo que este tipo de música, ese vallenato en especial, marcó una era y todavía sigue marcando a esas personas que quedaron enamoradas con ese estilo musical. Hoy aquí, en Es Otro Show, tenemos a Luis Mateus y David Rendón. ¿Cómo estamos, mis panas? ¿Cómo andamos? Saludos, compadrito, para usted, para toda la fanaticada de Es Otro Show. A nuestros seguidores, muy contentos de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Y bueno, David. Saludos muy especiales para toda la gente de Mi Gente. Muy especiales aquí con las pilas puestas para contar todos los detalles. Bueno, vamos a empezar por el principio, después ya vamos a ir hablando del lanzamiento y todas esas cosas, porque la idea es que la gente conozca y sepa quiénes son ustedes y de dónde vienen. Así que, mi queridísimo Luis, la pregunta principal es, ¿de dónde nace el artista? ¿De dónde sale la cuestión musical? ¿Por qué? Además que tú no eres de Valle, que es de donde es la mayoría de cantantes vallenatos, entonces eso también me tiene... Lo tiene preocupado. Me tiene intrigado, no preocupado, no, yo aquí estoy... ¿De dónde este cachaco cantando vallenatos? Sí, porque para un costeño, cualquier cosa que no sea costeño es cachaco. Así sea de Medellín, de Bucaramanga, de donde sea, es cachaco. Me cae la cachaca. O sea, me lo metí al rancho. Bueno, mi hermanito, nosotros, en mi caso, nací en un pueblito cerca de Barranca Bermeja. Mi familia, mis tíos, mi papá tocaba cuatro, mis tíos tocaran riolina. Tengo un tío que canta por ahí, por hobby. Ha sido algo más, más que todo empírico, no sé, maduro a nivel profesional para ellos. La parte mía de lo artístico viene desde el colegio. Yo empecé cantando de niño, rancheras. ¡Guau, qué bacano! ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? En el colegio. Luego me dijeron, alguien me dijo que mi voz... Este mando te abandonó, te hizo la segunda de una ahí. Era fuerte, era más como para un estilo vallenato, que por qué no probaba con vallenato. Entonces empecé a montar canciones del Binomio de Oro, en aquel entonces con Rafael Orozco, con temas de Diomedes Díaz, de los embajadores vallenato, los chiches vallenato, y por ahí fue como mi escuela inicial, para empezar en el canto vallenato. O sea que en el colegio era el man que salía a cantar cada rato. Me ganaba todos los concursos y siempre estaba de primerito en la cistada de bandera. No pelaba. Los pelados y los profesores. ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, güey! ¡Qué vaina! Y mi pana, ¿desde cuándo toca el acordeón? ¿Tú dónde eres? También eres de esos lados santandereanos. Sí, yo sigo de Barranca de Armeja. Un resumen corto, pues yo a los 16 años me fui para Venezuela, porque unos tíos, pues... Me fui para allá, a vivir con mis tíos. Uno de ellos me regaló un acordeón y hice mis principios allá. Y ya en 1997 retorné a Barranca de Armeja a unas vacaciones. Me encontré con Luis, que ya éramos amigos. Y ya estaba el proyecto... Ya nacía el proyecto de nuestra primera producción, que fue en 1997. Y bueno, de ahí para acá han pasado ya veintipico de años ya. Y ustedes juntos firmes. ¡Qué vaina tan bacana! Ya veinticinco años. Y ustedes siempre, o sea, ¿en esa época tenían algún nombre o siempre han sido Luis y David o cómo eran? Es bien curioso. Es un nombre chistoso, sí. ¿Cómo se llamaba? Bastante chistoso. Lo que pasa es que en Barranca de Armeja hay un municipio, un corregimiento, que es el centro de Ecopetrol. Y allá ellos, el gentilicio, usan los comemangos. Ah, los comemangos. Lo que pasa es que se convirtió mucho mango. Exacto. Y como el grupo era de ahí, le pusieron los... O sea, primero los comemanguitos, los niños de la escuela. Sí. Y nosotros fuimos la segunda generación, los comemangos del vallenato y ahí empezamos. Entonces la banda se llamaba los comemangos o los comemanguitos. No, los comemangos. Sino que los comemanguitos eran los niños que empezaban en la escuela a tocar acordeón y aprender... Ah, ok. No, pero eso es un nombre que llama la atención. Eso es un nombre chévere. ¿Y cuándo se desentendieron del nombre? No, cuando empezó el proyecto como tal, que Iván Calderón, el productor, lo hizo y lo entregó a la disquera de Disco Fuentes. Ya, pues, por temas de comercial, para hacer un nombre más comercial, más internacional, decidieron que lo más correcto era sacar el nombre de Luis, Luis Mateus. Y la nueva generación en ese año, ¿no? Bueno, pero bacano. Es admirable que lleven tanto tiempo trabajando. Porque siempre en el género vallenato, a veces no por temas de personales o de peleas o de vainas, sino más bien por temas de negocios. O de billetes. O de billetes. A veces se desentienden los acordeoneros con los cantantes, pero chévere que todavía estén juntos. Les voy a tirar un dato curioso costeño. En la costa hay un mango chiquitico, dulce, que se llama mango de puerco. De puerco. ¿Por qué? Eso no es mango chupano. El mango de puerco se llama así porque es un mango muy chiquitico, madura muy rápido y se cae muy rápido al piso. Entonces es el mango que se come en los puerco. Cuando en la finca y todas esas vainas. Entonces, que es dulcecito. Entonces el propio... No, mango de puerco. Acá me está diciendo mi productora que diga mango de cerdo. No, es que es mango de puerco. ¿Yo qué hago? No, no, no. ¿Y tú por así de allá? Oye, es de puerco, de puerco. De puerco. Oye, entonces ven acá. Entonces, desde Pelao, ustedes tuvieron súper afinidad por lo costeño, por el vallenato. O sea, allá tenían sus fans. Perdón, tus ídolos eran, por ejemplo, me dijiste Diomedes y Rafael Orozco. Sí, claro. Lo que pasa es que Barranca Bermeja, donde somos, es un valletupar pequeño. Allá suena mucho vallenato. Incluso hacemos el Festival Río Grande de la Magdalena de vallenato. Y hay una escuela vallenata que es donde salimos nosotros. La escuela del maestro Fermín Acosta. O sea, allá suena mucho vallenato. O sea, ustedes reformados también, se formaron y todo. Y tu ídolo acordeonista, ¿qué? Juancho Roy. ¿Quién se lo dijo? No, pero ay, que todo el mundo admira a Juancho. La historia de Juancho es maravillosa. Sí, lo que pasa es que cuando yo empecé a tocar acordeón de niño, pues, escuchaba mucho música. Y era Juancho, Bolacho Mendoza, Alcocha. Pero en sí, Juancho Roy y Real Romero son mis ídolos. Sí, claro. No falta el que tiene, pues, otros ídolos acordeoneros como este man. No, hay muchos. Este man que toca el acordeón al revés, con los pies, perdón. No, no, no. Si nos ponemos a decir ahora aquí, Alfredo Gutiérrez. Talento, eso es increíble. Aquí en Alfredo Gutiérrez, todos esos juglares grandes, Omar Geles y Real Romero. No, la lista es grande. Ustedes empezaron en 1997. En esa época no había tanta inmediatez en las noticias, no había tanto como redes sociales ahora que la gente con un celular y busca quién es este man, quién es Diomedes, quién es el otro, y enseguida ven la cara. Entre todas esas presentaciones que ustedes subieron en los 90 y los 2000, no los confundían con otras personas. ¿Nunca tuvieron ese pequeño impase o momento chistoso, jocoso? Dice, ah, estos son... ¿Quiénes son? No, ¿qué importa? Pero una foto con ellos. Nunca, nunca les pasó. No. No, la verdad no. Aunque nosotros, antes de empezar como todo, cantábamos cover. Luego vino la era de los Diablitos del Vallenato y empezamos con ese estilo que era como un derivado del Minomio de Oro de Rafael Orozco. Hubo tres facetas en Los Diablitos. La faceta de Miguel Morales, con Omar Gélez, la faceta de Jesús Manuel, que canta Los Caminos de la Vida, y la faceta de Alex Manga. Entonces nosotros somos muy seguidores de esa escuela y por ahí también buscamos algo de orientación, algo un poquito de identidad y de estilo. Y ahí somos derivados de ahí, de esa escuela. Pero, ¿cuál fue el momento en el que ustedes dijeron, el toque, el concierto, que ustedes dijeron, hey, esta vaina nos está funcionando y nos vamos a llenar de billetes con esto y vamos a vivir de esto el resto de la vida? Que ustedes recuerden, concierto así, bien bacano. La verdad, nosotros en 1998, ya el proyecto tenía un año, fuimos a Monterrey, México. ¡Guau! Pero no jodan, un año. Tocamos en esa época con Los Chiches y el Binomio de Oro. En una plaza que se llama La Expo de Guadalupe. La Expo de Guadalupe. Habían 120 mil personas ahí. Escuchando vallenato nomás. Sí, señor. Y es la hora y en Monterrey, ahora reciente estuvimos en la arena Monterrey, full, full. Entonces, bueno, yo creo que ese fue el arranque. Ese fue para nosotros ver ese público, de pronto tener la visión de lo que ya se venía, el trabajo que se venía haciendo y bueno, eso es un orgullo para uno. Y en el arranque se conoce el chofer, ¿no? Entonces dijimos, no, la vaina no veían porque para tener ese público ahí, bacano. Claro, está súper chévere. Les voy a hacer una pregunta que me gusta hacerle como a todos los artistas que vienen de los 90 o de antes, de los 80. Sí. Me gusta preguntarle cómo se han sentido ustedes con todo este cambio en cuanto a lo que es el streaming musical. Antes era venta de discos, no sé si ustedes alcanzaron a grabar acetatos. Claro. Tres. Bueno, imagínate, después pasan a los CDs y ahora Spotify. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes? No es que no sé cuántos millones de reproducciones aquí en YouTube, acá en Spotify. Y mierda, pero si yo me manejaba era con la venta de discos y tal. Esto ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo les fue con esa transición? Pues chévere porque vimos la transición, ¿no? Tuvimos la oportunidad en esa existencia ver cómo se pasó de LP, de KC, de CD a plataformas digitales. Entonces, ya nos tocó meternos a la moda, ajá, monetizar la vaina con los seguidores, mirar el tema de verificación de cuentas, toda la cuestión, hacer un trabajo por redes sociales sobre una buena página de Internet como lo de luismatos.com que siempre ha mantenido desde el año 2004, más o menos, y mirar la transición y meternos a la moda. Y más que meternos a la moda, alimentarnos de esa moda y alimentar esa moda. Para poder seguir adelante. Estar ahí y con buenos contenidos, atendiendo a los seguidores personalmente y llevando lo mejor de lo mejor para que el público vea también lo mejor de uno. Bacano. ¿Y cómo te va con los TikTok y esas vainas? Yo en el TikTok me siento como un tío. Yo voy a hacer alguna cosa y yo no soy capaz de hacer esas vainas. Yo me siento súper raro. Yo por eso real soy malo. Yo monté esas vainas de envío, conciertos de envío, de mis agendas musicales. A veces con mi hija por ahí somos algo así, pero muy breve. Muy breve. todos tienen un contenido de música romántica. Sí, en sus épocas, en algunos álbumes hemos hecho alguna canción así como para estar a la moda, alguna cosita que le marque la diferencia al álbum como tal, pero el estilo al 100% se ha conservado. y algo tan trascendental como la pandemia, ¿cómo les fue en eso? Este man ya enseguida se cagó. ¿Qué fue lo que pasó? A ver. Pues yo le cuento algo corto. Yo un día me senté así en el andén de la casa y le dije a Luis, yo creo que esto se acabó. Ya más nunca vamos a volver a tocar. Ya nunca vamos a volver a tocar porque fue bastante, para nosotros, el gremio de nosotros fue bastante complicado. Fueron un año y seis meses que no podíamos por el tema del público, las discotecas, el aforo. Y le salían toquecitos virtuales. Esos toques eran muy raros, pero la gente se las rebuscaba con eso. La verdad, no hicimos estas trampas así virtuales. Perdón, los privados. Sí. Como uno solito por ahí y virtuales hicimos uno en Bucaramanga. Pero sí, es que hubo mucha trampa, mucha finca, mucha cosa. Sí, sí, sí hubo. Secret location. Sí hubo alguna finca, se me dijeron que nos contrataron y me dijo que algo chistoso que pasó, nos tocó sacar permisos de trabajo para poder pasar los retenes a la policía y no identificarnos como músicos. En mi caso, me buscaron un permiso como si yo vendiera insumos, mascarillas, temas de alcohol. Y el policía, ay pana, tengo un acné aquí que me está molestando. Aquí está el permiso. Ok, siga. Y tú, mira, te tengo la mascarilla de aguacate. Te la hago en tu cara de aquí para abajo. No, es que sí. O sea, la pandemia fue algo que varó mucho al entretenimiento en general, la televisión, la música, la gente que trabajaba seguía trabajando. normal desde su casa. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. Ustedes no se muevan ahí. Vamos a regresar con musiquita, con lanzamiento. Este me ha entrado ahí esa condioma. Vamos a poner a zona de esa vaina. Esto es otro show. No se muevan, ya regresamos. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Gracias!